Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Esotéric Tarot y Escuela de Brujas de Argentina. Es un placer saludarte y recibirte. Hoy vamos a estar haciendo una lectura general para tu signo. En principio vamos a ver un poco general que hay en tu mente, qué cosas en este momento te preocupan, qué energías del cambio llegan a tu vida y vamos a estar viendo luego el amor, ¿sí? Cómo va a estar el amor con el tarot gitano y por último te dejo un mensaje con los arcanos mayores. Bien, recordá Géminis que esta es una lectura mega general, con lo cual muchos de ustedes les puede resonar lo que vamos a leer, muchos otros no lo harán. Si te sirve, tómalo para tu vida y si no, te recomiendo que vayas a ver también tu signo lunar y ascendente para ver si allí hay información para vos. Bien, vamos a comenzar entonces con tu lectura. Géminis, primera etapa de febrero. Qué energías va a haber para vos, Géminis. Desde ya, Géminis, te agradezco que me apoyes en este canal y te suscribas activando la campanita, dejándome algún comentario, ¿sí? Con todo respeto. Bien, vamos a ver. Géminis, cómo arranca febrero 2021 para mis Géminis. Un signo poderoso, mental, creativo, inquieto. Bien, Géminis, cómo arrancamos entonces febrero. Bien, Géminis, comenzamos con tu lectura. Bien, Géminis. Bueno, Géminis, veo que acá estás pasando una situación muy de la índole emocional, ¿no? Es como que yo veo que vos venías en una relación donde probablemente habías puesto mucha expectativa en ese vínculo. Veo también, puede ser, un ámbito familiar. Un ámbito familiar, perdón. Veo que acá es como que vos estabas compartiendo ese amor, ese vínculo, esa relación, confiado, ¿no es cierto? Como diciendo, esto va para adelante, ¿no? Te veo como que venías experimentando un tiempo de amor, ¿sí? Pero veo que de repente hay cosas que empezaron a verse de formas extrañas, ¿no? Como empezó a aparecer acá tal vez la duda, ¿no? La duda, una energía extraña en cuanto a la conexión, ¿sí? Y veo que acá aparece mucho la preocupación por el engaño, por un engaño, por una mentira. Veo a alguien que realmente te ha jugado por la espalda, ¿no es cierto? Yo veo que esto es algo que vos, si no lo tenés revelado todavía, es algo que se te va a estar revelando en este tiempo. Yo te veo que vos estás dudando mucho y veo que eso se refleja en esto. Se va a reflejar en una realidad que va a salir a la luz para vos, ¿sí? Algo de lo que vos te vas a enterar. Hay alguien, ¿sí?, que te acuchilla por la espalda y vos lo estás sintiendo, vos lo estás sabiendo, vos estás sospechando, ¿sí? Es como que hay algo que a vos te está generando esa inquietud, ¿sí? Y cuando esa inquietud aparece es porque hay una verdad que se va a revelar para vos. Yo veo acá que esta es una relación en la cual vos estás que no son dos, son tres, ¿sí? Veo que acá hay alguien que está conociendo gente por fuera del vínculo, ¿sí? Y vos estás sabiéndolo, ¿sí? Te veo como que vos necesitas ahora recuperar tu energía vital. Si es que vos ya lo supiste, ya lo tenés claro, ya te enteraste, ya se te reveló, estás en un momento en el que estás juntando fuerzas para tomar una decisión. Si todavía no se te reveló en lo concreto y lo seguís, lo estás sospechando, veo que vos estás tratando de juntar fuerzas para enfrentarte con esa persona y decirle, está pasando esto, ¿sí? Veo que es como que vos sentís que del otro lado la persona no hace ni hizo el mismo sacrificio que vos por ese amor y te sentís ahora como desilusionado, como triste. Por eso estás tratando de recuperar la energía. Veo que has pasado muchas noches preguntándote si esta persona te mentía y te engañaba. Has pasado angustia, has pasado tiempo donde tu mente no te dejaba dormir, ¿sí? Y veo que es como que para vos ahora ya es claro y vas a tomar una acción rápida con esto, ¿sí? Como diciendo, bueno, listo, tengo que arriesgar el todo por el todo, pero yo necesito descubrir la verdad. Necesito que se me revele la verdad. Que la verdad salga allá afuera a la luz para mí, ¿sí? Es como que ya no das más. Veo que la persona que tenés al lado, esta persona, es una persona que estuvo jugando con vos todo este tiempo. Es una persona que tiene una gran inmadurez emocional. ¿Sí? Que no te tomó en serio, que no tomó en serio tus sentimientos, tus emociones. No cuidó tus emociones y tus sentimientos. Alguien que probablemente no estaba a la altura del amor que vos estabas dando, ¿sí? Y veo que llega acá la destrucción. Veo que vos vas a ir a reclamar la verdad. Vas a ir a pedir, ¿sí? Le vas a ir a pedir a esta persona que se comporta de esta manera tan inmadura y que probablemente cuando vos le haces una pregunta, te dice a vos como que te devuelve la duda, ¿no es cierto? Que como que si vos le vas a decir que te confiese, que te lo cuente, que basta de mentiras, te dice, bueno, ¿en qué me estás mintiendo vos? Esa gente así como con esa manipulación. Yo veo que vos vas a ir dispuesto, dispuesta a todo porque esta persona te diga la verdad. O sea, es como que ya no vas a aguantar más que te adorne, no vas a aguantar más que te pinte como realidades que no son. Vos ya estás sabiendo que acá hay algo que esa persona no está diciendo con honestidad, ¿sí? Y yo veo que vos te vas a empoderar de esta situación, te vas a empoderar, vas a tomar, vas a ir como con toda esta potencia para luchar por esa realidad. Veo que si esa persona es alguien que vos estás conociendo y te dijo que eras soltero o soltera, no lo es. Es una persona casada. Casado comprometida. Hay alguien, hay otra persona en su vida que es un vínculo estable, que no es una aventura nada más. Y veo que es como que acá va a haber un ciclo emocional que se cierra, que se termina. Es como que vos vas a darle cierre a esto porque veo que es algo que lo vas a hacer rápido además. Son movimientos rápidos, decisiones rápidas que vas a tomar respecto de esto porque es como que vos sentís que no querés más estar en la incertidumbre permanente porque te sentís que vos estás para otras cosas. Que vos buscas una relación madura o querés estar en una relación madura y no en algo que sentís que el otro no está de la misma forma que vos, comprometido. Veo también que esta persona posiblemente sea inestable en varios aspectos de su vida, no solo en cuanto a las emociones, sino que es una persona inestable en varios aspectos de su vida. Que ya es una persona conflictiva, que por ahí es como dudosa, que muchas veces puede ser que haya cosas que dice que no las hace. Y veo que vos decís, yo necesito ir hacia lo nuevo, necesito ir hacia el frente, necesito cambios, necesito liberarme, despertarme, soltar. Acá lo tenés. Esta persona es una persona que está muy atada a las tentaciones. A las tentaciones yo veo que es alguien que es como que engaña, miente y te tiene atrapado o atrapada en una red como de que te quiere convencer de que las cosas no son como vos las pensás. Y eso te mantiene a vos atado o atada y es una persona que es confusa, que es traicionera, que también es encantador o encantadora. Y eso hace que vos todo el tiempo digas, ay, pero seré yo, será él, qué será. Pero no, pero no, vos sabés bien que esta persona te acuchilló, te traicionó y es como que yo veo que ya no querés más. Es algo que vos ya decís, no puedo más con el peso que vengo cargando de esto. Es como que vos sentís que vos llevas la relación prácticamente solo o sola. Y veo que vos en pos de enderezar tu mundo, porque te das cuenta que vos tenés todas las oportunidades si realmente te decidís acortar con esto. Te das cuenta de que hay un mundo de posibilidades ahí afuera y que no tiene sentido, no tiene sentido que vos sigas en una relación en la que vos ya sabés que hay alguien que te está engañando. Te va a costar soltarlo emocionalmente. Puede ser que te sientas un poco atrapado y atrapada un tiempo, ¿sí? Un tiempo. Pero vos ya no querés mendigar más amor, no querés mendigar más amor, no querés mendigar respuestas, no querés mendigar que el otro te esté aclarando lo que vos ya ves que es tan claro. Y yo veo que esa verdad se te revela, esa verdad llega a tu vida, se te revela. Esta persona realmente te está traicionando, no es algo que vos te estabas imaginando. Bien, vamos a ver un mensaje que te dejan los arcanos mayores. Entonces, mensaje para vos, Géminis. Bien. Bueno, dos mensajes. El primer mensaje que te dan los arcanos mayores es la muerte. Tenés que darle muerte a algo en tu vida que ya no sirve para que empiecen a crecer cosas nuevas. Es un tiempo de cambios radicales. No vas a poder hacer con esto un proceso, sino que es algo que tenés que liberarlo de un día para el otro. Es una decisión radical que tenés que tomar, ¿sí? Y veo que en pos de que vos estás viendo que vos querés otra forma, querés otro tipo de relación, querés otra vida, querés otras cosas, empezás a darte cuenta, ¿no es cierto?, de esa verdad, de que no es esto, no es así, no es esto lo que vos querés, no es. Y en pos de esto, que vos mirás hacia adentro tuyo y lo podés ver, lo podés entender, ¿sí? Y veo que vas a tomarte un tiempo de soledad para liberar esta situación, ¿sí? Bien, Géminis, desde ya te agradezco que hayas compartido este rato conmigo. Espero que la información te sirva. Y desde ya te agradezco que me des la manito arriba. Y también te invito este martes, todos los martes, 22 horas, hago un vivo por acá, por este canal en YouTube, donde respondemos preguntas y respuestas con el tarot. Así que te espero este martes, 22 horas. Activa la campanita para no perdértelo. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.